Hola aventureros, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, el día de hoy hablaremos de la habilidad de combate en Runescape Old School. No se preocupen, esto no significa que no haré más guías de Runescape 3. Dependiendo que tanta interacción y vistas, tenga esta guía haré más vídeos sobre Runescape Old School. Así que sin más empecemos. Lo primero que debemos saber es que el sistema de combate de Runescape Old School es muy diferente al de Runescape 3. Esto incluye el modelo Legaki de Runescape 3 ya que tiene su propio sistema de estadísticas, XP y sobre todo el daño que puedes hacer con las armas. Como siempre dividiremos esta guía en tres. Tutorial, herramientas y progreso de nivel. Así que sin más, empecemos. Bueno, para el tutorial lo explicaré en modo juego para que se entienda cómo funciona el sistema de combate de Runescape Old School. Como podemos ver, acá estoy con mi personaje. Sí, sé que soy bajo nivel porque no juego mucho Runescape Old School ya que lo juego de vez en cuando. Ahora vamos a ir al icono de equipamiento e iremos a la sección de estadísticas. Como podemos ver, acá tenemos diversas estadísticas que muchos no prestan atención, pero si lo analizamos bien esto puede llegar a darnos una enorme ventaja sobre enemigos y jugadores. Vamos parte por parte para que entiendas. Lo primero es el bonus de ataque. ¿Esto qué es lo que hace? Su función es darte datos de qué tanta probabilidad tenemos de acertar un ataque con cierto estilo de combate. En las armas cuerpo a cuerpo tenemos tres estilos que son. Estab que es penetración, Slash que es corte, y Crush que es golpe pesado. ¿Pero en dónde podemos ver estos ataques? Si vamos a la sección de combate, acá podemos ver los estilos que maneja el arma. Al pasar el cursor tenemos tres datos que nos dan. El primero dice precisión, Cursh, y XP en ataque. ¿Esto qué significa? Significa que el primer ataque es de precisión, cuyo estilo de ataque es Crush, y que nos da XP en ataque. El segundo dice, Agresivo, Crush, y Fuerza XP. Esto significa que es un ataque agresivo, con estilo de ataque Crush y que nos da XP en fuerza. El último dice, Defensivo, Crush, y Defensa XP. Esto significa que su ataque es defensivo, su estilo de ataque es Crush, y que nos da XP en defensa. ¿Teniendo estos datos el arma nos sirve? Vamos a ver en estadísticas. ¿Cómo podemos ver? El bonus de ataque más alto de nuestro Warhammer es Crush, que tiene 53, y los tres estilos usan Crush, así que en efecto, esta arma podemos usarla en los tres estilos sin problema. Eso significa que debo usar solo el Warhammer para aumentar rápido en combate, no del todo. Vamos a ver el arma más usada en Runescape Old, que es la Cimitar. Como podemos ver, su estilo de combate más alto es Slash, pero si te fijaste bien hay un dato que cambia bastante que es la velocidad del arma. Esta arma tarda en atacar 2.4 segundos, mientras que el Warhammer tarda 3.6 segundos. Pero miremos los datos de combate de la Cimitar. Como podemos ver, podemos usar la Cimitar para aumentar en los tres estilos sin problemas ya que tienen un estilo de ataque Slash como el más alto, pero hay un estilo que no podemos usar que es Penetración ya que tiene una estadística baja. Y como podemos ver, al usar este estilo dice Share XP que nos aumenta las habilidades que son Ataque, Fuerza y Defensa a la vez. Pero dividiría la XP en tres. Así que no recomiendo usar ese estilo. Veamos otra arma usada que es la 2H de Runescape. Como podemos ver, su estadística más alta es Slash. La pregunta sería, ¿podemos usarla para aumentar los tres estilos? Miremos en opciones de combate. Como podemos ver. Si podemos usarlo para los tres estilos sin problemas, incluso, con el estilo Crush nos puede ir bien. Ahora miremos una última arma que sería la Longsword. Como vemos su estadística más alta es Slash. Miremos si podemos usarla. Como podemos ver, si podemos usarla para los tres estilos sin problemas y hasta usar Stab que es Penetración ya que tendremos un chance decente de daño. La pregunta que todos nos haríamos sería, ¿qué arma sería la mejor para usar? Todos te dirán que sí o sí debemos usarla simitar por su velocidad de ataque. En eso estoy de acuerdo pero omitimos un dato súper importante que puede hacer una enorme diferencia a la hora de pelear y eso es, o ter bonuses, o otros bonus. Como podemos ver, hay un dato que hace una diferencia crucial y es el melee STR, o fuerza de daño con melee. Lo que hace esta estadística es generar más daño y critico al enemigo. Si no regimos de qué arma hace más daño, sería el hacha de batalla de Rune, pero sus estadística de precisión son algo bajas, la cimitar de Rune es aceptable y tiene un daño un poco bajo, pero aguanta. Pero para mí la que es la mejor y bastante equilibrada es el Warhammer. Hago bastante daño tiene una estadística de precisión bastante alta, aunque lenta puedo vencer los enemigos en menos golpes. Te pondré un ejemplo para que entiendas. Imagina que usamos la God of Sword, cualquiera en este caso, su estadística más alta es Slash. En el arma tenemos tres estilos Slash y nos pueden servir, pero solo uno nos generaría mayor precisión y tendríamos más chance de generar daño continuo que es con Chop que es Estocada. Este sería el mejor estilo a usar con la God of Sword porque tendríamos más chance de hacer daño, con las otras dos sería igual pero el chance de hacer daño sería un poco menor. Obvio, tu daño no depende solo del arma, también depende de tus niveles en fuerza y ataque para generar un mayor o menor daño. Un dato más es que los estilos también tienen una función a partir de la skill. Muchos te dirán que eso no afecta, pero de hecho sí afecta y bastante. Si usamos ataques Slash se recomienda usarlo en ataques de precisión porque tendrán más chance de dar golpe. Si usamos Crush en ataques agresivos, tendremos más chance de dar golpes y de paso generar un gran crítico. Y si usamos Stab en ataques defensivos, tendremos más chance de dar golpes. Los estilos de combate se podrían decir que se usan para aumentar cierto estilo de combate. Slash es para ataque, Crush es para fuerza y Stab es para defensa. No obstante, algunos enemigos son inmunes a los tres estilos y otros les afecta más un estilo que otro, ya eso lo tienes que investigar por tu cuenta. Lo que respecta al daño con arquería y magia es más fácil. La arquería solo tiene dos estilos que sería rápido y precisión. Cuando hablamos de daño rápido es que disparas las flechas rápido pero la probabilidad de hacer daño baja, y si usamos precisión, quiere decir que tenemos mayor chance de hacer daño pero disparamos las flechas más lento. Mi recomendación es que si te enfrentas a jefes uses el disparo rápido, si es contra enemigos comunes uses siempre precisión para matarlos más rápido. Con magia no hay problema porque el daño depende del hechizo y el bastón que uses. Entre más alto sea el hechizo y mejor sea tu arma, más daño harás. Ahora pasaremos a los bonus de defensa. En defensa es exactamente igual pero en este caso, lo que nos protege es de cierto tipo de daño que cause el enemigo jugador. Ejemplo. Mi armadura de rune me protege más contra combate cuerpo a cuerpo y arquería. Esto quiere decir que si me atacan con cuerpo a cuerpo, tengo más chance de resistirlo y con arquería igual, pero si me atacan con magia, la probabilidad de que me hagan daño es muy alto. Si usamos una armadura mágica. Los datos sería que tengo chance de que me protege de ataques cuerpo a cuerpo y mágicos, pero si me lanzan ataque en de arquería, la probabilidad de recibir daño es bastante alto. Y si uso una armadura de arquero, tengo un mayor chance de resistir ataques mágicos y de arquería, pero si me dan con cuerpo a cuerpo el chance de recibir daño es mayor. Con respecto a los accesorios como capas, guantes, botas, y joyería es igual. Solo que estos accesorios aumentan tu defensa en cierto tipo de ataques y otros aumentan tu daño y precisión. Lo bueno del estilo de combate antiguo, es que puedes entremezclar piezas de armaduras para resistir ciertos ataques y no sufres tanto un debuff de daño como en runescape 3, que si usas una pieza de armadura diferente, tu daño con el estilo baja. Una de las dudas que todos tienen es porque la cimitar es el arma más usada para todo y porque es lo que más recomiendan. Como dije anteriormente, es por la velocidad de ataque pero su max hit dependerá de tu nivel en fuerza. Yo tengo nivel 60 en fuerza y mi max hit con la cimitar es de 13. Mientras que con el warhammer mi max hit es de 15 y con mi 2 h de rune es de 17. Depende más que todo de tu fuerza de daño. Obviamente, puedes incrementar estos stats con algunos accesorios como el collar de fuerza, que al usarlo nos da un 10% más de daño con cuerpo a cuerpo. Ahora que sabemos esto pasaremos a las herramientas. Bueno, en herramientas no es nada del otro mundo. Para ello recomiendo usar las mejores armas y armaduras que puedas tener. Si eres un usuario miembro, recomiendo que tengas la armadura de Void o también llamada armadura de Pest Control. Esta armadura se considera una de las mejores y con esta misma podrás aumentar más rápido en todos los estilos sin ningún tipo de problema. Recuerda que en Runescape Old School no existe eso de armadura tanque o DPS. Solo hay dos armaduras que son híbridas como la Void y las de tanque que son todas las demás. Una recomendación con las capas, es que de ser posible tengas una skill cape porque tiene excelentes estadísticas de defensa. Recomiendo sacar la skill cape de Fogata porque es la más fácil de sacar o la de Fletching para que vayas mejor preparado a la hora de pelear. Ahora pasaremos al progreso de nivel. Bueno, para el progreso de nivel lo que daré serán opciones, mas no me tienes que hacer caso al 100% por una razón. El sistema antiguo de Runescape Old School, solo nos permite matar de un enemigo a la vez. Excepto cuando usamos magía. Cuando usamos los hechizos antiguos podemos acabar con múltiples enemigos a la vez, pero el gasto de runas es absurdo. Acá tendrás que ser exageradamente paciente porque los enemigos tomarán su tiempo para morir independientemente lo que uses. La mejor recomendación es que uses la mejor arma y armadura a disposición. Con respecto a cuerpo a cuerpo, recomiendo usar un arma principal y un escudo porque si usamos un arma a dos manos, nuestra defensa es más baja y los enemigos continuamente nos harán bastante daño. En arquería recomiendo usar arcos porque tendremos mayor precisión y de ser posible. Intenta mantenerte en lugares que los enemigos no te toquen. Recuerda que la experiencia la recibes por golpe. Un golpe equivale a 4 XP y si haces, por ejemplo 50 de daño. Multiplicamos 50 por 4 que nos daría 200 de XP. O más fácil, solo multiplicas los puntos de vida de un enemigo por 4 y eso es lo que ganas por muerte. Y un dato más, es que si queremos aumentar rápido de nivel, necesitamos matar los enemigos que mueran lo más rápido posible. Si matamos enemigos muy poderosos, tardaremos mucho en aumentar, pero si el enemigo muere en pocos golpes será más rápido la XP por hora. Ahora que sabemos esto pasaremos al progreso de nivel. No será necesario dividir la guía en mundo miembros o no miembros porque los enemigos que daré a conocer son gratuitos y con los mismos ganaremos buena XP. Si quieres vencer enemigos más poderosos como dragones o jefes lo puedes hacer. Para el progreso de nivel hablaremos de la habilidad de cuerpo a cuerpo y arquería. Mi recomendación es que usen el Warhammer para cuerpo a cuerpo para vencer los enemigos más rápido y con arquería usen un arco corto para tener mejor precisión. En collares. Recomiendo usar el collar de fuerza para cuerpo a cuerpo y para arquería, recomiendo el collar de poder para un daño continuo y para magia usar el collar mágico para mejorar tu daño mágico. Otro dato que también recomiendo, es que en cuerpo a cuerpo aumentes de a 10 niveles. 10 niveles en ataque para precisión, 10 niveles en fuerza para crítico y daño y 10 niveles en defensa para protección. Cuando lleguemos a nivel 70, aumentar de nivel 70 a 99 en ataque, de nivel 70 a 99 en fuerza y 70 a 99 en defensa. Ahora sabiendo esto empecemos. De nivel 1 a 20 matamos pollos. Estos los podemos encontrar en la granja al noreste del Umbridige, de nivel 20 a 40 Minotauros, estos los podemos encontrar en el primer nivel del fuerte de seguridad de Barbarian. De nivel 40 a 70 los zombies, estos los podemos encontrar en el nivel 2 del fuerte de seguridad de Barbarian. Y de nivel 70 a 80 matar arañas gigantes. Los podemos encontrar en el tercer nivel del fuerte de seguridad, y de nivel 80 a 99 matar las Herodemon o las mismas arañas gigantes. Los Laserodemon los podemos encontrar en la mazmorra de Karamija. Con magia es igual, pero si queremos generar oro con magia, mientras aumentamos de niveles hacer super alquimia desde nivel 55. Todo lo que debemos alquimizar son escudos de rune, para sacar el máximo beneficio monetario posible. Aunque este proceso es muy lento porque solo ganamos 65 de XP por uso de este hechizo. Si te preguntas, ¿por qué no doy información de enemigos para miembros? La respuesta es simple. Los enemigos miembros de Runescape Old School son bastante fuertes y tardarías una vida en aumentar de nivel. Un ejemplo sería los dragones, puedes pensar que ganarías buena XP, pero en Runescape Old School, los dragones tienen una alta defensa y tardas mucho en matarlos incluso teniendo nivel 80 en los 3 estilos de combate. También, los enemigos están muy lejos de bancos o lugares para pescar y obtener alimentos. Como son los cangrejos de arena, que muchos consideran los mejores para aumentar en combate, pero el problema es que hay mucha gente matando estos cangrejos y muchas veces llega gente de nivel 90 en los 3 estilos y mata muy rápido todos los cangrejos. Recuerda que esto es una opción, si deseas experimentar con otros enemigos lo puedes hacer. Y eso sería todo. Cualquier duda lo puedes dejar en los comentarios. Dependiendo que tanta interacción tenga este video seguiré subiendo guías de Runescape Old School. Aunque no tenga 99 en todo, con mis conocimientos jugando 20 años en Runescape me será fácil aumentar de nivel rápido y poderles ayudar. Sin más me despido. Gracias por ver el video.